Verdades que nunca cambian, lo que creemos y por qué Estamos viendo parte de doctrina, ¿les ha gustado esta serie? Hace una serie muy interesante, es algo donde estamos aprendiendo Las partes básicas de lo que creemos como cristianos Lo que creemos como iglesia Hemos visto hasta el día de hoy ya varias verdades Pero acuérdate, quiero recordarte ¿Por qué la iglesia está enseñando esto? Porque esto nos ayuda a capacitar a los cristianos A ti y a mí para comprender, articular y defender Las verdades cristianas, simple Es para poder defender lo que tú y yo creemos Cuando alguien te pregunta, ¿y por qué crees en la Biblia? Ya lo vimos, ¿por qué crees en la guerra espiritual? La semana pasada, ya lo vimos ¿Por qué crees en la teología de Dios? En la sana doctrina, eso es lo que hemos visto La sana doctrina, la Trinidad, la Biblia, la iglesia Y guerra espiritual Y el día de hoy vamos a hablar sobre la doctrina de la salvación ¿Estamos listos? La doctrina de la salvación Para entender la salvación Es de muchísima importancia que podamos entender ¿Por qué la necesitamos? ¿Para qué nos sirve la salvación? Y cómo podemos vivir nuestras vidas De una manera simple Y aplicable a nuestras vidas ¿Estamos listos? Vamos a hablar Señor Gracias porque eres bueno Gracias porque podemos estar aquí una vez más Escudriñando tu palabra Aprendiendo verdades Señor Te pido que prepares nuestro corazón A todo lo que vamos a recibir el día de hoy Señor Usa mi vida Que yo pueda hacer un vaso útil en tus manos En el nombre de Jesús Amén y Amén Entonces para poder entender la salvación Tienes que entender por qué necesitas salvación Y para poder entender por qué necesito salvación Necesito entender Qué es el pecado ¿Has escuchado esa palabra? Pecado Entonces te voy a explicar un poquito Lo que significa la palabra pecado La palabra pecado proviene del griego Amartía La palabra amartía significa pecado Y esto lo ves en el griego En el griego original amartía Hay una ciencia que se llama amartiología Que es el estudio del pecado Y nos podemos meter profundo en todo eso Que es lo que es el pecado Pero básicamente Lo que significa amartía O el pecado Es errar al blanco Es un error trágico Un error fatal Como esta imagen que te voy a mostrar ¿Has visto gente que hace tiro al blanco? Ese soy yo cuando juego con los arcos Nunca le atino Y básicamente El pecado es eso El pecado Si lo puedo Hacerte de una manera simple de entender Es fallarle al blanco No atinarle a lo que el Señor nos manda Eso es el pecado La amarteología Te habla sobre eso El errar El cometer errores Un error fatal Entonces según la palabra de Dios El pecado se define Como la transgresión de la ley El romper la ley de Dios O como cualquier acción Pensamiento o actitud Que va en contra de la voluntad Y los estándares de Dios El pecado es una realidad Para todos nosotros Eso es una realidad para nosotros Y la Biblia nos habla claramente De la naturaleza del pecado Fíjate lo que dice en 1 Juan 3, 4 Todo el que peca ¿Qué dice aquí? Viola la ley de Dios Porque todo pecado Va en contra de la ley de Dios ¿Qué dice otra vez? Todo el que peca Viola la ley de Dios ¿Qué hizo? No le atinó al blanco Todo el que peca Porque todo pecado Va en contra de la ley de Dios Así que establece que el pecado Es la violación de la ley El no cumplir la ley No cumplir las reglas ¿Qué pasa si tú vas en el carro Y el freeway te marca Que es a 30 millas por hora Y vas a 60 millas por hora ¿Qué es lo que pasa? Oh, Amber Alert Así Te suena la alarma Pero es el policía Y si vas al doble de velocidad En el estado de Texas Te meten a la cárcel Sin preguntas ¿Sabían? Así que no se les ocurra Andar a 60 millas por hora En un 30 Porque sin preguntas Van a llegar Te van a esposar Y te van a meter a la cárcel Eso es Violar la ley Santiago 4.17 Nos dice otra parte Recuerden que es pecado Saber lo que se debe hacer Y luego ¿Qué? No hacerlo Es pecado Saber Hacer las cosas buenas Y no hacerlas Entonces eso nos enseña Que la omisión De hacer lo bueno Es pecado El no hacer las cosas correctas Es pecado Un versículo más Proverbios 21.4 Los ojos arrogantes El corazón orgulloso Y las malas acciones ¿Qué son? Pecado Uy Pastor Ya nos está mandando Volar aquí Todo es pecado Bueno La Biblia te lo está diciendo Los ojos arrogantes El corazón orgulloso Y las malas acciones Son pecado Entonces Nuestras actitudes Nuestros pensamientos Pueden volverse pecado Si no están en línea Con la voluntad de Dios Entonces En un resumen Así simple El pecado Es cualquier acción Pensamiento O actitud Que va en contra De la ley Cualquier cosa Que no Le atina Al blanco Así de simple Estamos violando Violentando La ley Y fíjate lo que pasa Cuando Cuando nosotros Rompemos la ley Somos buenos Para ocultarnos O somos buenos Para excusarnos ¿Alguien no ha parado El policía Yendo a exceso De velocidad? No, no levante la mano No lo vamos a exponer Pero cuando alguien Rompe la ley Siempre buscamos Alguna excusa Alguna manera De como que Para querer salir a flote De que pues Ya echamos a perder Y fíjate lo que pasa Estaba una persona En una piscina Y el señor Estaba más o menos De mi tamaño Extra large Doble extra large Y está el salvavidas Y el salvavidas Los han visto Que están flaquitos Y yo digo Señor Si un día me empiezo a dar ¿Cómo me van a sacar? Y estaba esta persona Estaba nadando Y de repente Empieza a batallar Para nadar Y el salvavidas Lo ve Que está batallando Y el muchacho Está batallando Y aventando agua Para todos lados Y ahogándose Y el muchacho El salvavidas Se tira al agua Y empieza a nadar Hacia él Y va nadando Hacia él Pero lo ve Que mientras Él se acerca Guarda un poquito De distancia Y el señor Sigue manoteando Y manoteando Y el salvavidas Ahí está Observándolo Y tú dices ¿Y por qué No se le acerca? Porque si se le acerca Lo ahoga En una ocasión Nosotros andamos Haciendo snorkeling Sorry Estábamos En el mar Y mi esposa No se sentía bien Ese día Nos metemos al agua Y yo ando Como peces en el agua Yo me fui a ver Todos los pececitos Y mi esposa Se estaba desesperando Porque estaba bien profundo Y entonces Lo que ella hace Lo primero que hace Es que me agarra Como para poderse Sostener Y lo encargado Le empiezan a gritar Suéltalo Suéltalo Lo vas a ahogar Y luego mi esposa Traes un flotador Nada más suéltate Y te hace Y te quedas flotando Lo mismo pasa Con esta persona Esta persona Está batallando Y el salvavidas No se le acerca Guarda la distancia Y se le va acercando Despacito Hasta que la persona Dice Ya No puedo Entonces El salvavidas Se le acerca Y mira como lo agarra Un salvavidas Viene y lo agarra De esa manera Cuando empieza a manotear No lo deja No lo va a dejar rescatarlo No le va a permitir Rescatarlo Cuando yo pienso Que sé la respuesta Cuando yo pienso Que sé lo que tengo que hacer Y yo sé nadar Pero en el momento Necesito ayuda La misma manera El pecado es así Empezamos a buscar excusas Y nos volvemos Necesitamos un salvavidas Pero como nosotros Pensamos que sabemos Hacer todo bien Y como hacemos todo bien Le fallamos a que? Al blanco ¿Estamos? Entendido un poquito La analogía Parte de eso Es lo que sucede En nuestras vidas Sucede en nuestras vidas Que pretendemos saber Pretendemos hacer Cosas buenas Pero fíjate ¿Cuántas veces No nos encontramos En esta situación Tratando de hacer cosas Para salvar mi vida? Hemos crecido En una sociedad Donde te dicen Si tú haces cosas buenas Te va a ir bien ¿No han escuchado eso? Tú haces cosas buenas Y te va a ir bien Haz cosas malas Y te va a ir que? Mal Pero fíjate Lo que la palabra te dice En Efesios 2 8 al 9 Porque por gracia La gracia Es un regalo Que yo no merezco Es algo que yo No me merecía Y vienen y te dan Si alguien viene ahorita Y nos da mil dólares A todos Nos vamos al steakhouse Amén Si Y dices Te lo merecías No pero me lo dio Yo lo agarro Y me lo llevo Eso es Te dice Es por gracia Algo que tú no te merecías Alguien te lo dio Ustedes han sido salvados Mediante la fe Esto no procede De ustedes Esto no viene de ti Sino que es regalo ¿De quién? De Dios Y no es por qué ¿Qué dice ahí? No es por obras No importa No importa cuánto Yo manate Aunque me esté ahogando No importa Todo lo que yo haga ¿Qué dice? Para que nadie se jacte Es solamente Por la gracia de Dios Que yo obtengo Perdón Al haber fallado Al blanco Obtengo perdón Por medio de esto Entonces como iglesia Queremos firmemente La enseñanza fundamental De nuestra fe Entender en lo que Tú y yo creemos Y tal vez Yo no creo nada Pastor Yo vine hoy por primera vez Me invitaron Porque me iban a invitar A cenar Que bueno que estás aquí Y si el de al lado No te invitó a cenar Dile hey Una cena Y dice aquí Timoteo Aventito Dos once al catorce Pues la gracia de Dios Ya ha sido revelada ¿Se acuerdan Que hablábamos De las escrituras? Ya ha sido revelada La cual trae ¿Qué? Salvación A todas las personas A todos los que Se están ahogando Trae ¿Qué? Salvación Y se nos instruye A que nos apartemos De la vida mundana Y de los placeres Pecaminosos En este mundo maligno Deberíamos vivir Con sabiduría Justicia Y devoción A Dios Mientras anhelamos Con esperanza Ese día maravilloso En que se revele La gloria De nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Esperamos la venida Del Señor Esperamos con ansias ¿Qué es eso? Él dio su vida Para librarnos De toda clase De pecado Para limpiarnos Para hacernos Su pueblo Totalmente comprometidos ¿A qué? Hacer buenas acciones Una vez que yo salvo Yo demuestro eso Con mis acciones Entonces ¿Qué es la fe? Porque aquí te dice Es por gracia ¿Y mediante qué? La fe Entonces ¿Qué es la fe? La fe es el cimiento Es donde nosotros Como cristianos Nos anclamos Es donde yo estoy firme Como este piso Es mi cimiento La fe es el cimiento De nuestra relación Con Dios Y la clave Para la salvación En Hebreos 11 ¿Qué dice? La fe Es tener confianza En lo que esperamos Es tener certeza En Dios Y en su palabra Aun cuando no podemos Verlo físicamente Eso es la fe Esperar algo Ver algo Aunque aún no esté Yo confío en eso Filipenses 1.9 Nos muestra Que la fe Crece en conocimiento Y discernimiento Constantemente Está Está moviéndose Y está creciendo No se trata Solo de una creencia ciega Sino de una fe Fundada En el conocimiento De la palabra ¿Te acuerdas Que veíamos La doctrina de la Biblia? Creemos en la palabra de Dios Que es inerrante No tiene errores Y es útil ¿Para qué? Para enseñarnos Para redaduirnos Para corregirnos Eso es lo que es La palabra de Dios La fe nos capacita Para recibir La salvación Yo recibo esa Por fe Cuando veíamos La palabra dice Por gracia Ustedes han sido salvados Mediante la fe Somos salvados Somos salvos Mediante la fe La fe también implica Actuar de acuerdo Con nuestras creencias La fe La fe me lleva A actuar En algo Me lleva A hacerlo A ponerlo Externo Fíjate lo que dice Aquí en Santiago 2 17 Como pueden ver La fe por sí La fe por sí sola No es suficiente Pongan atención Pongan atención A lo que dice La palabra aquí La fe por sí sola No es que suficiente A menos que produzca Buenas acciones Está muerta Y es inútil Tu fe Tiene que llevarte A tener Buenas acciones Si no Estamos Siendo Malos Cristianos La fe Me lleva A actuar Me lleva A hacer Cosas buenas Se debe Manifestar En nuestra vida Cotidiana A través De todo Lo que Hacemos Esto refleja Mi confianza En Dios Y su poder Transformador En mí Hebreos 11 6 Dice Pero sin fe Que es imposible Agradar A Dios Si yo no tengo fe Es imposible Agradar A Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es Galardonador De los que le buscan Sin fe Es imposible Agradar A Dios Tú y yo Necesitamos La fe Entonces ¿Qué es la fe? La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Eso es Estoy confiando En eso Entonces Ya vimos Que es la fe Y necesito fe Para obtener La salvación ¿Y qué es la salvación? La salvación Es el acto Maravilloso De Jesucristo Por el cual Somos rescatados Del pecado Fuimos rescatados Del pecado Como lo veíamos Hace unos minutos En Efesios 2 8 a 9 Somos salvos Por medio De la fe ¿Por qué? Porque por gracia Ustedes han sido Salvados Mediante La fe La salvación No se basa En nuestras obras O las cosas Que logro Los méritos Que alcanzo Sino en el sacrificio Que Jesús hizo En la cruz Entonces no importa Cuánto manotees ¿Se acuerda El Señor de la alberca? No importa cuánto Yo puedo manotear Pero si hice nadar Yo me metí En el chapoteadero En el de un pie Y ahí hice nadar Pero te meten En el de 10 pies Y te cansas Los que Los que han estado En la militar En el Navy Los ponen a nadar En una alberca ¿Los han visto? Tienen que mantener Creo que son 5 minutos Atados de las manos Y de los pies Y lo primero Que ellos tienen que hacer Es reconocer Que no hay nada Que puedan hacer ellos El desesperarse No les sirve de nada Y lo que hacen Es que se dejan hundir Y se avientan Hacia arriba Y lo hacen Es la manera En que puede lograrlo Lo primero Que les enseñan Ey Entiende Que no importa Lo que hagas Necesitas dejarte ir Confiar Si Nosotros tenemos Que confiar en el Señor La salvación Es lo que el Señor nos da Por gracia Somos salvados Mediante que La fe La salvación No se basa En nada de lo que nosotros hagamos Él murió por nuestros pecados Jesús murió Y derramó su sangre Como el Cordero de Dios Pero fíjate lo que pasó Resucitó Venciendo el poder Del pecado Y la muerte Para recibir la salvación Debemos reconocer Nuestra condición De pecado Así como el del Navy Que tiene que reconocer Que está amarrado No va a hacer nada Reconozco Que yo dependo del Señor La salvación Es un don gratuito De Dios Y no podemos ganarla Con nuestros esfuerzos Pero fíjate La salvación Te libra Te libera Del castigo eterno Hay un castigo Para los que No creen Un castigo eterno Sino que también Nos capacita Para vivir Una vida transformada Por el poder Del Espíritu Santo Nos convierte En nuevas criaturas Nos capacita Para vivir En obediencia A Dios Y nos da esperanza Es impresionante Ver como Hay infinitos Testimonios De personas Que han sido Transformadas Por el Señor Que de la noche A la mañana Fueron transformados Día y noche Aquí está Víctor Un vivo testimonio Margarito Un vivo testimonio De lo que el Señor Hace en la vida De alguien Que dice Señor Yo te necesito Sin ti No puedo Y el Señor Transforma el corazón Transforma la mente De las personas Nuestra fe Se vuelve evidente Mi salvación Se vuelve evidente Algo que la gente Puede ver En ti Si la gente En tu trabajo No te pregunta ¿Qué haces? ¿Por qué eres diferente? Algo estamos Haciendo mal El cristiano Se identifica Por su forma De hablar Su forma De ser Su forma De expresarse Su forma De amar A la gente ¿Qué es lo que hacemos Como iglesia? Queremos alcanzar A la comunidad Queremos amar A nuestra comunidad Mi fe Se vuelve Activa Hebreos 9 22 Nos dice Que sin derramamiento De sangre No hay Perdón Era necesario Que Jesús muriera En la cruz Para obtener Perdón Para obtener La justificación La salvación Implica El reconocer Mi pecado Reconocer Que no le atiné Al blanco Reconocer Que no importa Lo que yo haga Voy a fallar Confesar Mi pecado Tengo que decir De la boca No encubrirlo No encubrirlo Abandonar El pecado Porque una de las cosas Es que Yo reconozco El pecado Pero tal vez Me gusta Estarme ahí En el pecado Porque se siente Gusto Y te dice No Ey Hay que apartarnos Del pecado Lo reconozco Lo confieso Y me aparto De él Fíjate lo que dice 1 Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Si tú confiesas Tus pecados Le dice Señor Ya le he tirado Muchas flechas Y he fallado Mucho He estado Manoteando Toda mi vida Y no he llegado A nada Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Pero fíjate Más allá Y limpiarnos De toda maldad La salvación Implica Una reconciliación Con Dios Una restauración De nuestra relación Con el Creador David lo explica En el Salmo 51 Después de haber Cometido un pecado Gravísimo Él clama a Dios Pidiéndole misericordia Él reconoce Que hubo Un pecado Hubo algo El salmista También dice Mientras callé ¿Qué pasó? Se endurecieron mis huesos Mientras yo guardé silencio Fíjate lo que dice En Salmo 51 Vamos a leer Algunos versículos Y dice David Ten misericordia De mí Oh Dios Debido a tu amor Inagotable A causa de tu gran compasión Borra la mancha De mis pecados Lámame de la culpa Hasta que quede limpio Y purifícame De mis pecados Pues reconozco Mis rebeliones Día y noche Me persiguen Contra ti Y solo contra ti He pecado He hecho lo que es malo Ante tus ojos Quedará demostrado Que tienes razón En lo que dices Y que tu juicio Contra mí Es justo El pecado Nos expone Fíjate lo que dice En el versículo 5 Pues soy pecador De nacimiento Así es Desde el momento Que me concibió Mi madre Desde ese momento Soy pecador Purifícame Purifícame De mis pecados Y quedaré limpio Lávame Y quedaré más blanco Que la nieve Lo que está cantando David Lo que está clamando A Dios Hey examíname Mírame donde estoy Reconozco que estoy Pecando Purifícame Y luego el versículo 10 Dice Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Limpia mi corazón Y renuevo Un espíritu fiel Dentro de mí No me expulses De tu presencia No me eches fuera Y no me quites Tu espíritu santo Y el versículo 12 Dice Restaura Mi alegría En otra versión Dice Restaura el gozo Trae el gozo De mi salvación Haz que esté dispuesto A obedecerte El sacrificio Que si deseas Es un espíritu Quebrantado Tu no rechazarás Un corazón arrepentido Y quebrantado Oh Dios David nuevamente Le dice Reconozco todo Lo que he echado A perder Reconozco que no Le he dado el blanco Reconozco que Necesito ser limpiado Necesito que me hagas Blanco como la nieve Y más allá de eso Renuévame el gozo De la salvación Cuidome salvación No porque la voy a perder Sino porque voy a perder El gozo De la salvación Necesitamos cuidar Nuestra salvación Como David le dice Hey Restaura en mi La alegría De tu salvación El versículo 12 Restaura en mi El gozo De mi salvación Tráelo nuevamente Haz que esté dispuesto A obedecerte De esa misma manera Cuando yo obedezco Al Señor Hago pública Mi fe Que es el bautizo El bautizo Cuando la gente Viene y se bautiza Aquí Está siendo pública Su fe Su fe está Accionando Está haciendo algo Está demostrando Lo que está pasando Adentro Y quiero que el mundo Lo vea Que el Señor Está transformando Mi vida Entonces Entendemos lo que Que es la salvación Y ahora Para que necesito La salvación La necesidad De la salvación Surge en nuestra Condición pecaminosa David dijo Desde que nací Desde que mi mamá Me dio a luz He sido pecador Romanos 6 23 Pues la paga Que deja el pecado Es la muerte Pero el regalo Que Dios da Es vida eterna Por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Y más adelante Más atrás En Romanos 3 23 Dice Todos hemos pecado Todos Cuando dice todos Es todos los que Estamos aquí Todos los que están afuera Todos hemos pecado Y estamos destituidos No merecemos La gloria de Dios Ya nos tacharon No tenemos entrada La salvación Nos libera De la pena De ese pecado Romanos 5 9 Entonces ya que Hemos sido hechos Justos a los ojos De Dios Por la sangre De Cristo Con toda seguridad Él nos salvará De la condenación De Dios Somos hechos Justos Por medio de que De la muerte Y resurrección De Jesús Solamente a través De Él Recuérdate No es por obras No es lo bueno Que yo actúe No es lo que yo haga No es Cuanto manotee Yo en el agua Yo no me gano Esa salvación Es solamente Por medio de Jesús Y Primera de Tesalonicenses Dice pues Dios Escogió salvarnos El Señor Ha escogido Salvarte a ti Es como el Señor Que va a entrar Con los mil dólares No va a entrar Así que no volten Para atrás Imagínate que ese Señor Viene con mil dólares Y les quiere dar mil dólares A todos Y te está dando un regalo Y te está diciendo Lo quieres Es tuyo Pero nosotros A veces somos Tan cabezonas Que decimos Nada Yo traigo cien Con eso el armo Pues tengo mil dólares Son tuyos No pero con cien Los que traen O no Mi primo me va a ayudar Pero te lo está dando Dios escogió A cada uno de nosotros Darnos salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y no derramar Su enojo Sobre nosotros Él decide No voy a derramar Mi enojo La furia Contra ti Contra el pecado No Entonces cuando yo entiendo Lo que es la fe Entiendo lo que es la salvación Y porque necesito La salvación Eso me lleva A como vivo Mi salvación Una vez que hemos Experimentado la salvación Nuestra vida Debe reflejarlo Nuestra fe en Jesucristo Debe transformar Cada espacio Cada aspecto De nuestra existencia De ti De mi Todo tiene que mostrarse Cuando alguien Trae el flu Le entra por la nariz O por la boca Y después de unos días Se muestra Te da temperatura Andas con la nariz Corriente Dijo mi primo Traigo una fuga De la nariz Y estás así Empiezas a toser Se muestra En la parte exterior La misma manera La mi salvación Se muestra externamente Es algo que yo decido En mi corazón Y me transforma Me lleva a vivir De una manera coherente Con los principios Y los mandamientos De Dios La fe en Jesucristo Nos lleva al arrepentimiento Un cambio radical De dirección Es que yo voy Por allá pastor Si pero el Señor Dijo que vas para acá Y punto Ok Eso es La salvación Me hace cambiar La salvación Muchas veces Me hace apartarme De amistades Cuando mi corazón Este listo Voy y les predico Ahora a ellos Voy y alcanzo Voy y trato Voy y hago La gran comisión Llevando la palabra A otros Hechos 16 30 al 31 Estaba Pablo Y Silas Compartiendo El mensaje Con el carcelero ¿Te acuerdas? Y viene y le dice El carcelero ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Y ellos lo responden Bien fácil Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Recibe eso La justificación Es otro aspecto Importante Romanos 5 9 Dice Entonces Ya que hemos sido Hechos justos A los ojos de Dios Por la sangre de Cristo Con toda seguridad Él nos salvará De la condenación De Dios Y más allá de eso Llegas a ser Hijo De Dios Juan 1.12 Dice Más a todos Los que le recibieron Si tú decides Recibirlo Dice aquí A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos De Dios Ahora paso A ser hijo Y que diferencia Es cuando yo puedo Hablarle a mi padre Y decirle Ey necesito Que me ayudes Tú crees Que me lo va a negar Soy su hijo A que si viene El vecino Pues a lo mejor No le ayude igual Yo soy su hijo Y como hijos Debemos ser obedientes Al padre Más allá De ser llamados hijos También llevamos Venimos a ser Parte de una familia Efesios 2.19 Así que ya no sois Extranjeros Ni advenedizos Sino Con ciudadanos De los santos Y miembros De la familia De Dios Ya no estoy solo No tengo que pasar Estas situaciones Con las que yo Enfrento solo Tengo una familia Que está conmigo Vengo a ser Pueblo de Dios Primero de Pedro 2.9 Mas vosotros Sois linaje Escogido Algo que fue Escogido Apartado Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que Para que Anuncie Las virtudes De aquel Que te llamó De las tinieblas A su luz Admirable El Señor Te está llamando Hoy Y te dice Ya deja de nadar Deja de manotear Tanto Necesitas un salvador La doctrina De la salvación Me capacita Para recibir La salvación La fe Me ayuda A recibir La salvación Es un regalo Gratuito Que el Señor Te quiere dejar Reconozcamos Nuestra necesidad Necesitamos Salvación Necesitamos Arrepentirnos Sinceramente Si no hay Un arrepentimiento Genuino No hay Cambio Pongamos Nuestra fe En nuestro Señor Jesucristo Entonces Pastor Pero yo no sé Cómo hacer eso ¿Te acuerdas Lo que dijo El carcelero Que tengo que hacer Que dice Cree 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 Es lo único Que te está diciendo Cree En el Señor Jesucristo Aquí hablan Mucho rollo En esta iglesia Y quieres Seguir Manoteando En tu vida Dale Pero el salvavidas No se acerca A ti Hasta que dices Ya no puedo Y el Señor Te está diciendo Hoy Cree La salvación Es un regalo Y si te pudiera Hacer una pregunta ¿Qué te impide Tomar esa decisión Hoy? O qué buena Escusa Tienes Para decir Yo no necesito Esa salvación Pastor Es que yo sé Nadar De nadar Se cansan Gracias por participar Del servicio A través del internet Esperamos Que la experiencia De hoy Haya Alentado Y desafiado Su mente Y corazón En Champion Forest Nos apasiona Ayudar a las personas A conocer a Dios A crecer en su relación Con Él Y con los demás Mientras todos Como cristianos Hacemos una diferencia En el mundo Nos encantaría Tener la oportunidad De hablar Y orar con usted Le invitamos A que ingrese A championforest.org Diagonal Conectar Para que podamos Estar en contacto Y por supuesto Esperamos con ansias El momento De poderle saludar En persona En una de nuestras sedes Que Dios le bendiga Y tenga una semana Llena de la presencia Del Señor Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!